Cuando yo era niña, yo soñaba con ser administradora de empresas. Y ahora que puedo estudiar, es literalmente para mí un sueño hecho realidad. Con la nueva política de gratuidad, pues si se puede estudiar, solo es proponérselo y disciplina, y nada es imposible. Yo quiero ser maestra, porque la educación es el futuro de Colombia, y sueño aportar mi granito de arena al mejoramiento de mi comunidad. Con la nueva política de gratuidad del gobierno de Cambio Puedo Estudiar, ya no hay excusas para ingresar a la educación superior. Ahora es más fácil. Escoge la carrera de tus sueños y la institución de educación superior, universitaria, técnica o tecnológica, donde quieres cursarla. Acércate a esa institución y pregunta por Puedo Estudiar, para recibir el beneficio de la gratuidad en la matrícula. ¿Qué esperas? Consulta ya la página web www.mineducacion.gov.co para más información. Puedo Estudiar. Colombia, potencia de la vida.